Música Estamos en la clínica veterinaria de la doctora Eva Ingerman para conocer sobre leptospirosis. ¿Qué es esta patología, doctora? Buen día. Hola, buenos días. Bueno, leptospirosis es una enfermedad transmitida por bacterias. Las enfermedades pertenecen a la categoría de enfermedades zoonóticas, que quiere decir que son enfermedades que pueden ser transmitidas de los animales hacia el hombre. Y el hombre desarrolla una enfermedad. ¿A quién afecta? Afecta a los animales domésticos. La rata y el perro suelen ser los más afectados por esta patología. Pero, como ya lo mencioné, ellos infectan el agua o en el solo hecho de convivir con animales o el hombre, eliminan la bacteria por el medio de la orina. Infectan el ambiente y así pueden contagiar al ser humano. ¿Y cómo se contagia, precisamente? Te contagia porque... por manipular objetos contaminados y tener alguna lesión en la piel en donde la bacteria va a poder ingresar al cuerpo. ¿Qué síntomas tiene? En los perros los síntomas son bastante inespecíficos. Nosotros volvemos a unas patologías similares a las virales, con vómitos, con diarrea, decaimiento, anorexia, disminución de la condición corporal. Son bastante inespecíficos. No hay un síntoma que sea típico de la estospira. ¿Esta enfermedad se cura? Sí. Por suerte, como estamos frente a una enfermedad bacteriana, existen antibióticos que son específicos para sacar esta patología. Y se hacen tratamientos prolongados para curar al animal. ¿Cómo se puede prevenir? Se previene tratando de que nuestros perros no anden en lugares donde hay agua estancada, donde haya roedores. Porque los roedores también son grandes eliminadores de la enfermedad. Entonces nuestros perros cuando de pronto se ponen a jugar en agua estancada, pueden tener alguna lesión. La bacteria ingresará al cuerpo de nuestra mascota y así quedará infectado. También existe la vacunación contra la estospira, que la tenés que pedir en tu veterinaria que te agreguen justamente a las vacunas comunes o a las vacunas más masivas de los perros, que te agreguen la compuesta de la estospira. ¿En qué momento hay que consultar en la veterinaria? Bueno, como siempre insistimos, todo es preventivo. Por eso, obviamente, si vos ves que tu animal está con vómitos, decaído, que lo notas dolorido o cualquier situación que veas en él que no es lo común, lo tenés que traer a la clínica. Pero específicamente para esta patología, si lo notas con vómitos, de arreo, decaimiento, tenés que traerlo a la clínica. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora.